Estamos recibiendo, ahora viene, porque Walter Musso no solo está siendo también de cronista, sino de camarógrafo. Sí, 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 está haciendo un poco de todo. Y sí, recibimos en nuestros estudios al señor Nuni Maldonado, Francisco Maldonado. ¿Qué tal, Nuni? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué cambiarías de tu vida o del mundo, Nuni? No, una pregunta complicada. ¿Y viste? Es así. Una pregunta complicada. Arrancamos así, viste, la cosa antes de sentarse es así, viste. Respondés con signo y después vemos si hablamos. ¿Y? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? O no cambiaría nada, porque también está la posibilidad de no cambiar nada. Hay gente que no quiere cambiar nada. No, un poco la educación, creo. Muy bien. Un poco la educación. Creo que eso es lo fundamental para que el país un poquito ande mejor, me parece a mí. Por supuesto. Sí. ¿Se educa a través de la danza? Sí, un montón, sí, 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 mucho. ¿Cómo marcha la escuela de Nuni Maldonado? Bien, bien. Estamos a full, trabajando, bueno, con los talleres y con los ensayos. Los ensayos para la próxima competencia que es el 6 de agosto en Carcaraña. Ajá. ¿Cómo viene todo ese tema? Contanos un poquitito, la gente, ¿qué hay para saber de la escuela de Nuni Maldonado? Bien, diríamos, los talleres funcionan como taller, sí, hay gente que este año se ha sumado desde el taller, se ha sumado al grupo, por suerte. Y bueno, y el grupo anda trabajando bien, con muchas horas de ensayo, mayormente nos juntamos sábado. Ajá. Bueno, y este fin lo aprovechamos y ensayamos el lunes todo el día porque tenemos bailarines de Rosario, Totora, Cañá de Gómez y Marco Juárez. O sea que está, digamos, no solo está el de Amsterdam, sino que está en la escuela. No, 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 actualmente somos 22 bailarines. Ajá. Ajá. Y bueno, prepara. El proyecto es, lo primero es el 6 de agosto en Carcaraña, la competencia que lo organiza el ballet Sueño de Carcaraña y después de ahí solamente lo dedicamos a lo que es el Precoskim. Ya estamos trabajando desde el principio de año con el Precoskim, pero bueno, queremos hacer una competencia antes para ver cómo andamos con el tema de cuadro y esas cosas. O sea, no es lo mismo porque tenemos el reglamento de Cosquín, piden 8 mínimos y 10 minutos máximo de cuadro. Y acá en esta que vamos es máximo 8. Así que bueno, es como para ir ambientando a muchos bailarines que alguno va a ser la primera vez también que suben arriba de un escenario en una competencia. ¿Cómo llegaron estos bailarines de distintos lugares a la escuela de Nuno y Maldonado aquí en Nantes? Bien, llegaron por amistad, por la competencia, se conoce mucho dentro de la competencia. Hay un ambiente muy, muy lindo. A lo mejor uno dice competencia y se cree que nos sacamos los ojos, pero no. Es un ambiente muy, muy lindo. Se conoce un montón de gente. Una sana competencia. Sí, una sana competencia. Y bueno, muchos compañeros, la gente de Marco Juárez. Bueno, yo estoy trabajando en Marco Juárez ya hace 3 años. Hasta el tercer año con un ballet allá. Y bueno, y tengo dos chicos de ahí que están integrando el grupo. Luni, cuando se habla de competencia, uno piensa competencia nada, pero también hacen actuaciones, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo están las actuaciones? Bien, bien, venimos tranqui. Porque en verano está todo bien, pero después también para los chicos que cantan, los que hacen folclore. En verano es todo bárbaro, pero en invierno es como que cae un poco todo. Y en invierno cae, sí. Pero tenemos las actuaciones locales y algunas zonales. Bueno, ahora el 9 de julio vamos a Marco Juárez. En el ballet donde yo estoy trabajando, en el grupo, vamos a hacer una muestra allá en Marco Juárez, en la peña. En la peñita. Y bueno, pero este año, como hay una inversión bastante importante, tenemos, no solamente hay que presentar un cuadro en Precoquín, son dos cuadros. Y cada cuadro lleva una escenografía y tenemos un monto importante de plata para armar las escenografías y las escenografías. ¿Ustedes se encargan de eso también, de la parte escenografía? Sí, me encargo entre todos. Sí, a mí me gusta que el grupo funcione todos juntos. Y sí, tenemos el apoyo de Gisela Romagnoli, una amiga íntima. Hace años, amiga de Gisela. Bueno, ella estudia bellas artes, diseñografía. Entonces le va a dar una mano el tema de las pinturas dentro de los cuadros. ¿Qué plus le da la competencia al grupo? O sea, ¿qué plus le da? Primero medir la vara en el nivel donde están y después abre algún tipo de puerta. Sí, sí, creo que sí. Nosotros somos hace poquito, que estamos hasta el cuarto año, pero conozco muchos grupos que sí, se abren puertas. Como decir, sube un famoso a Cosquín dentro de las 9 de Luna y bueno, y llaman a ese grupo para que suben a bailar. Esas puertas. Y después ahí hay competencias muy importantes, que si uno tiene la posibilidad de ganar, se abren otras puertas. Personalmente se abre trabajo para mí también. Yo también estoy buscando lo que es pareja tradicional con mi señora. Estamos buscando eso a ver si en algún futuro podemos llegar a lograr obtener ese premio. Y por tema de trabajo también. Y sale mucho trabajo cuando uno tiene, tanto sea el preselectivo La Borde, el Campeonato Nacional de Malambo, o el Precosquín. Digamos que son ventanas que sirven. Sí, sí, son ventanas que sirven. ¿Sigue la idea de que Armstrong sea en algún punto lo que es La Borde para el Malambo? Y está la idea, acá en Santa Fe tenemos lamentablemente un preselectivo muy pobre. No puede ser que lo grande que sea Santa Fe. El año pasado había 5 aspirantes a Campeonato Nacional, había 2 en infantil. Había 2 ballet nomás, 2 grupos digamos. Y así, muy pobre en canto también, porque también aparte de las danzas hay rubros en canto también. Solista, solista de instrumental, dúos, bueno. Y es muy pobre con decirte que hay preselectivo como la ciudad de Córdoba, que están dos días y acá empieza a 4 de la tarde y son las 1 de la mañana y ya terminó. ¿Y de dónde pensás vos que se puede incentivar eso? Y haciendo mucha... es un trabajo muy solitario, muy particular. Hay que tocar puertas, no queda otra. El delegado, que creo que no va a ser mismo este año, vamos a ser sinceros, llama a dedo y ya está, como ha pasado en algunos ruros, llamó a dedo. Yo lo digo porque lo digo de frente también, por eso lo digo acá también. Bueno, ha llamado a dedo y una lástima. Y después, bueno, nosotros Santa Fe hace del 90 y... Perdón, del 2003 creo, no tenemos campeón nacional. El campeón nacional Santa Fe, sí, no fue en el 2003, 2004. Y ya hace mucho que no tenemos un campeón nacional. ¿Y quién es el que regula todo eso? ¿Hay algún ente que regule todo eso? No, no, no hay apoyo. Vos vas a los preselectivos acá en Santa Fe y vos ves que la provincia no aporta nada. Y allá solamente el que... Pero pasa en todos los ámbitos. Porque vos fijate, Grupo H, por ejemplo, estábamos en Cultura de Salta como grupo de lista para actuar en la provincia de Salta y en Santa Fe no estábamos. No solo pasa en el baile, pasa en todos lados. En todo el abanico artístico pasa siempre. Exactamente, sí. Y habría que apretar a Cultura de la provincia. Sí, seguro. El delegado también se tiene que mover bastante. Como vos repetís, yo tengo el delegado allá de Córdoba conocido. Y vos vas a la borde y vos ves la delegación de Córdoba porque representan la provincia. Vos delegados de Córdoba que tienen su lugar para dormir todos juntos, que tienen un almuerzo, tienen una cena, tienen un desayuno. Algo mejor, algo mínimo, pero todos están en una remera igual. Y acá está la provincia de Córdoba. Acá, lamentablemente, Santa Fe, nada. Es un tema para ver eso. Es un tema para ver, sí, sí, seguro. La gente que quiera integrar en el grupo, ¿cómo tiene que hacer? Se dirige a los viernes, yo estoy en el Club Bracam, de 4 de la tarde a 8 y media, dando los distintos talleres de las edades. Y bueno, el ensayo del grupo siempre es los sábados de 9 y media a 1 y media, 2 de la tarde. Ahora, actualmente, a hoy en particular hay un ensayo de chicas solamente porque tenemos una profe de Buenos Aires que viene cada 15 días y le da contemporáneo al grupo. Muchísimas gracias, Muni, por tu visita. Gracias a ustedes. Por mantenernos siempre informados con respecto a las novedades del ballet. Sí, una cosita más, me olvidaba. Por supuesto. El viernes 15 de julio hacemos una cena de mujeres. Va a haber bingo. O sea, qué bueno vas a ser poderera. No, vamos a estar ahí atrás. Va a disfrazado, va a disfrazado. Va a disfrazado, 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 hacer una trenza, la barba no se vea dudosa. Va a estar complicado para sacarme. Sí, te digo que se le va a estar complicando ahí el tema, bueno, puede ser, viste, cuando uno no se denila. Un problema hormonal tiene. Claro. Pero bueno, escuchá, ¿ya están a la venta las tarjetas o la van a sacar? Sí, hoy, a partir de hoy. Bueno, es el viernes 15 en el Club Huracán y va a haber bingo, sorteos, muchos juegos y bueno, para divertírselas. Y justamente lo recaudado es para? Para el precozquín, sí, sí, tenemos esa la idea por el monto de la escenografía. La escenografía, la ropa, todo algo. La escenografía y esas cosas. El transporte y todo, ¿no? Y el transporte también. Por suerte tenemos lo único, tenemos cerquita, hay uno en Casilda y el otro tenemos en Marcos Juárez. Hay en todo el país precozquín, pero bueno, vámoslo más cerquita. Pero bueno, después ya está esa gran posibilidad de pasar y ahí se complica porque el 2 de enero ya empieza el pre-haya. Claro. El 2 de enero. Así que bueno, muchachos. Bueno. Espectáculo artístico, sí. Sí, sí. Creo que el noviembre estamos haciendo el festival, el segundo festival. Y este año va a ser competitivo y no competitivo. Porque este año. Perfecto. Mario, entonces, si tenemos música por ahí para ir compartiendo una pausa y de esta manera, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. En serio. Por haber venido hasta aquí, hasta el programa. Un placer recibirte. Y vamos entonces a la música y ya volvemos con más invitados. Y ya volvemos.